La primera semana de marzo nos dejó varias noticias interesantes. Al ser muchas y variadas, he decidido hacer un recuento, que tal vez sea semanal, con las mejores noticias de cada semana. Noticias en el área aeroespacial, nuevos descubrimientos en el espacio, tecnología y también relacionado a nuestro más que interesante universo conocido. ¡Empezamos! Número 7 La nave espacial de SpaceX llamada SN10, el prototipo del cohete Starship, explotó después de un despegue exitoso y un aterrizaje suave en el sitio de lanzamiento de la compañía en el sur de Texas, el pasado 3 de marzo. SpaceX realizó la tercera prueba a gran altitud de su vehículo Starship, logrando su primer aterrizaje exitoso del prototipo de este cohete. Sin embargo, la nave espacial se destruyó en una gran explosión minutos después de su aterrizaje. SpaceX está probando Starship para que algún día pueda transportar pasajeros humanos en viajes interplanetarios, como por ejemplo, el tan esperado viaje a Marte. Número 6 El temido e infame asteroide Apophis El pasado viernes 5 de marzo, esta roca espacial tuvo un encuentro cercano pero seguro con nuestro planeta. Esto permitió a astrónomos de todo el mundo aprender más sobre este asteroide quien volverá a acercarse tremendamente a nuestro planeta en abril de 2029. Esta roca espacial cuenta con un tamaño aproximado de 300 metros de ancho, comparable a tres campos de fútbol y pasará a una distancia extremadamente cercana a la de las órbitas de los satélites más alejados de la Tierra, aproximadamente a 40.000 kilómetros de distancia. Los investigadores utilizaron este sobrevuelo cercano para refinar su modelo orbital y así probar modelos de defensa planetaria para el futuro. Número 5 El Perseverance despliega su brazo robótico por primera vez en el planeta Marte. En esta imagen RAW sin procesar de NASA, se muestra el brazo del robot girado alejándose del cuerpo principal del robot. El rover Mars Perseverance de NASA ha movido con éxito su brazo robótico por primera vez en su nuevo hogar planetario. La misión robótica llegó a Marte el 18 de febrero de 2021 en búsqueda de rastros de vida antigua. El brazo del rover lleva muchos instrumentos y se despliega a una longitud total de 2 metros. También en la semana pasada se pudieron ver varias imágenes GIF que compartió NASA del Perseverance en Marte. La imagen GIF que estamos viendo en este momento fue efectuada en el día 5 de marzo, el sol 14 en Marte. Este GIF animado fue realizado por una cámara de navegación del rover. Lo que estamos viendo a continuación es un conjunto de imágenes GIF animadas que muestran 7 vistas del rover Perseverance moviendo sus ruedas. Estas imágenes fueron realizadas el día 4 de marzo de 2021. Estos tres primeros conjuntos de imágenes provienen de las cámaras de navegación llamadas NAVCAMS. Y estos siguientes cuatro GIFs fueron realizados por las cámaras para evitar peligros, las cámaras conocidas como HUSCAMS. En estas imágenes también se muestran los movimientos de las ruedas delanteras tanto como las traseras. Número 4 A un año de la pérdida de brillo de la estrella supergigante Betelgeuse, la razón del por qué sucedió sigue siendo un misterio. Orión, el cazador y quizás una de las constelaciones más conocidas del cielo nocturno. La estrella roja brillante dentro de la forma de este héroe Betelgeuse fue notablemente más tenue el año pasado y los científicos esperan que las nuevas observaciones de Betelgeuse de este año pongan en contexto la penumbra del año pasado. La pregunta que se hacen los científicos es si la pérdida más que notoria del brillo fue algo que ocurre de forma habitual o de lo contrario fue algo que se da muy rara vez en este tipo de estrellas. Aquí se ve la imagen capturada por el Very Large Telescope, ubicado en Chile, donde se muestra la comparación de Betelgeuse al inicio de 2019, enero de 2019 a la izquierda, y la misma estrella a finales de 2019, diciembre de 2019 a la derecha. Este dramático episodio de atenuación del brillo de la estrella culminó en febrero de 2020. Número 3 Un meteorito que formó parte de una bola de fuego en noviembre fue recuperado en un pueblo de Suecia. Un meteorito del tamaño de una hogaza de pan con un peso de 14 kilogramos fue encontrado en Uppsala, Suecia. La roca espacial aterrizó en la tierra el 7 de noviembre de 2020 y este trozo de roca fue alguna vez parte de un meteoro más grande que probablemente pesó más de 9 toneladas. El meteorito está cubierto de depresiones circulares que se formaron cuando la roca se derritió parcialmente mientras se precipitaba hacia la atmósfera terrestre. Este meteorito hallado en Suecia es un meteorito de hierro. Los meteoritos de hierro son el segundo tipo más común que cae a la Tierra seguido de los meteoritos rocosos. Y como proceden del núcleo de planetas y asteroides es posible que guarden pistas sobre la formación de nuestro sistema solar. Número 2 Un exoplaneta recién descubierto puede ser la piedra roseta de los planetas fuera de nuestro sistema solar y con su ayuda se podría determinar si un planeta es habitable. El nuevo exoplaneta recién descubierto con un tamaño aproximado a la Tierra fue llamado como Gliese 486b. Este planeta puede ser lo suficientemente frío como para tener una atmósfera pero también lo suficientemente cálido como para que los científicos puedan estudiar su atmósfera. Este nuevo planeta puede ayudar a los científicos a descifrar las observaciones de otros exoplanetas y por lo tanto han descrito a Gliese 486b como una piedra roseta. La piedra roseta es un fragmento de una antigua piedra egipcia la cual al tener un texto en jeroglíficos egipcios pero también en griego antiguo sirvió para comenzar las traducciones de esos jeroglíficos como un punto de partida inicial. De ahí la razón de por qué llamar piedra roseta a este nuevo exoplaneta. Gliese 486b orbita una tenue estrella enana roja que está ubicada a sólo 26 años luz de nuestro planeta Tierra. Número 1. Un nuevo y fascinante descubrimiento cercano a Júpiter. Esta imagen capturada por el telescopio espacial Hubble muestra al cometa P2019LD2 mientras se acerca a los troyanos, los antiguos asteroides atrapados cerca de Júpiter por la atracción gravitacional de este gran planeta. Este es el primer cometa que los astrónomos han observado cerca de estos antiguos asteroides. El cometa orbita alrededor del Sol junto con los asteroides en este momento y la imagen revela que el polvo y la cola del gas del cometa se alejan de su brillante núcleo. El cometa fue descubierto en junio de 2019 y probablemente se encuentre entre los cometas que viajan hacia el Sol después de escapar del cinturón de Kuiper. Las simulaciones sugieren que el cometa se originó en la región helada más allá de la órbita de Neptuno y que posiblemente este cometa pueda dispararse lejos de nuestro sistema solar en unos pocos años, convirtiéndose así en un cometa interestelar saliendo de nuestro propio sistema solar. Hasta aquí las noticias de la semana, espero que el video haya sido de tu agrado y nos veremos en un próximo video con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima.